Ana Lucía, yo sé que eres muy buena, pero necesito que hoy seas aún mejor. Es mi primera exposición importante y necesito que todo salga impecable. Ya, linda, nos vemos ahí. ¿De nuevo esa canción? ¿Una obra de arte? ¿A quién se le ocurre? ¿Seguirá oliendo? ¡Uy, Dios mío, Dios mío! ¿Cómo no puede ser? Por la culpa de esa pituca, oye. Es una zapatilla que más me gustaba. ¿Y si me pongo una de otra? A lo mejor... A ver, a ver, a ver. Así me mal, chimita nomás. Ahí está. No se ve mala. Puedo marcar tendencia. Ahí está. ¿A quién trató de engañar? Pituca disfrazada. ¿Cómo la soy? Creo que le vas a caer muy bien a mi hermana. Lo mismo dijiste de Alesia, ya ves. Alesia es especial. Solo dale tiempo. Me gustó lo que le dijiste a Bruno sobre mí. Es lo que siento, mi amor. Soy una mujer afortunada. La vida ha sido dura conmigo, pero también me ha colmado de bendiciones. ¿Sabes? Me provoca algo dulce. Ah, estamos tarde. No, tenemos tiempo. ¿Sobró tiramisú? Sí. Te prometo que me voy como rapidito. Jenga, selecciona. Fátima de la puta. Fátima de la puta. ¿Había una vez? Next. En un castillo encantado. Next. ¿De repente aparecieron un sinfín de Teresita? Ya me sé todas tus historias, mamá. Quiero un fin new. Si quieres te puedo contar, Aiquito. ¿Te gustan las de terror? No. Mi criatura del señor es muy sensible. ¡Me encantan! Cuéntame la de terror. Te presento a Francesca. Un gusto conocerte. Encantada. ¿Cómo estás? ¿Tu hermanita? ¿En serio? Más bien parece tu hija. Fue una travesurita de mis papás unos añitos después de mi nacimiento. Oh, unos añotes será. Diego es muy lindo, pero es un poquito difícil. Oye, oye, oye. ¿Todavía que vengo a perder mi tiempo en tu exposición? ¡Diego! Diego cree que el arte es tonto. Y que la gente que lo compra es aún más tonta. No sabía que pensabas así. No, 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 no. Yo disfruto muchísimo del arte. Solamente que Macarena a veces hace unas exposiciones un poco extrañas. Una vez puso un water en medio de la sala. Dime, no me acuerdo, ¿tenía popó? Así cuesta más, creo, ¿no? ¡Ay, cómo bien! ¡Haces tonto! Ay, no conozco a este artista brasilero, Matheus de Sousa. Es súper respetado. De hecho, las pinturas son inéditas. Siempre se dijo que por su temprana muerte haya producido poco, pero no. La familia se había quedado con la colección. ¡Ay, qué maravilla! ¿Sí? Macarena. Sí, perdón. Parece que le caíste muy bien a mi hermanita. ¿Cómo sabes? ¿Por qué me lo está diciendo? Sí, sí, sí. Sí, ahorita regreso. Permiso. Chao. Discúlpenme, por favor, haceme limpiarlo. Sí, sí, perdón, perdón. Ella es mi hermanita menor. Un poquito despistada. Ay, criatura, después vas a tener pesadillas. Mi mamá siempre me cuenta historias muses. Cuéntamela de terror. Ay, escúchame. Pero si escuchas algo que no te gusta, te tapan los oídos. ¿Ok? Para que no tenga pesadillas. Ok, prosigue. Esta es la historia de un hombrecillo con orejas puntiagudas y largos cabellos color dorado. Como el sol. Un duende. Eso mismito. Se dice que a las seis de la tarde el duende sale del manantial de los Andes. A esperar a su presa. Viajeros. Mujeres. Niños. Todititos atraídos por el sonido de su tambor. Un día, un niño, hipnotizado por el sonido del tambor, se fue donde el duende y le tomó de la mano, sin saber el peligro que le esperaba, el niño y el duende desaparecieron en las frías aguas de los Andes. ¡Pero siempre! ¡No! Por eso, cuando estés frente a un manantial y escuches a los lejos un tambor, ten cuidado, porque el Ichiokyo podría ir por ti. ¡Ay, por Dios! ¡Qué terrible! Ya no cuenta más de estas historias. Mi hijo se va a traumar. ¡Otro cuento! ¡Otro cuento! Para mí, esta obra reivindica los elementos cotidianos del universo. Es una crítica al poder, la frivolidad y la inmortalidad del mosquito. Ay, se ve que no sabes mucho de arte, mi amor. Si no supiera de arte, no estaría contigo. Entonces eres un experto. ¡Uy! ¿Y? ¿Cómo le están pasando? Muy bien. Me gusta mucho este cuadro. Me lo quiero llevar. Ay, Francesca, ya lo vendí. Por favor. Pero tengo este. Es mi favorito. Ay, mira, por algo es tu favorito. Transmite mucha paz. Lo estamos vendiendo en 85 mil dólares. Pero bueno, a ti por ser familia te lo puedo dejar en 80. La gente está comprando un montón, así que piénsalo. Y Zuclín, cóntale, está bien caro. ¿De verdad están vendiendo un montón? Te lo juro. Te lo juro, estoy sorprendida. Esto va a pasar un montón de la poquita. Pero bueno, esto es un gran salto en mi carrera. Con mayor razón, entonces, lo compro. ¿En serio? Vas a tener un desosa en tu casa. Ay, perdón. Discúlpame. Va a quedar hermoso. En un establo, roncan así. No, no, chau, chico. Ay, no, no, y una cucha. No, se quiere llevar a mi bebé. Se quiere llevar a mi bebé. El tambor. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. No. Chau, chau.